...de San Juan, a visita a los reyes de San Cristo, súbale, 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 súbale... ...de San Juan, a visita a los reyes de San Juan, a visita a los reyes de San Cristo, súbale, súbale, súbale... ...Súbale, súbale, 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 a los reyes de San Juan, a visita a los reyes de San Cristo, súbale... Subale, subale, andamos, paseando en San Juan, subale. Subale, subale, andamos, paseando en San Juan. Subale, subale, andamos, paseando en San Juan, subale, andamos, paseando en San Juan. Subale, suba, 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 suba.